¡Mira! 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 como siempre ya va uno muera hay que despejarse voy a desconectar el aire hola hola Alan, como estamos? bienvenido bueno el directo no me afecta 120 donde? donde? aqui arriba no esta problema no esta fallando no esta fallando jugando de atajo ok al cual al cual al este de aquí no anda los rayos este de aquí este de aquí este de aquí este de aquí marca pues ahi te lo marque aquí estoy en cuenta de que anda volando el aire o mas? muerto 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 este no tiene nada tampoco lo matamos buena 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 estoy en cuenta del aire un escudo un escudo ah me mato me mato me mato un escudo voy 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 buena 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 le dieron una kill murio quemado nooo nooo me viene me viene me viene me voy me voy me voy me voy me voy uy quedé en el palo me estoy quemando este en blanco este en blanco este en blanco este en la primera el otro esta blanco el otro esta blanquísimo el aire no tiene nada el aire no tiene nada es que vamonos al mismo es que estan juntos los dos una mas bueno es que dos mas tenemos quedémonos juntos se van a quedar en el aire grandes maricones al aire man al aire man al aire man uu uu me pego voy volando ya me mataron el aire el 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 doom no tiene no tiene no tiene ah me mato también ay pero mira es que depende de los poderes te fijas como nos estan haciendo leña con el iron los gemos tenemos peyoso nooo vos tenes el de iron man si si vayas lo fregué el de iron man el de iron man y no ha matado el otro casi no ha matado ya los van a despabilar en esta ronda que viene no ha matado t ya los van a tenerlo Iron Man Pues si, pero es que este es el de Iron Man Gol le disparabas al otro, al de Doom te iba ¿Cuántos puntos llevamos? Ni uno creo, ya no dan puntos por kill No Vamos, tengo la garra de Wolverine Con la garra de Wolverine se puede dejar bastante No, no, no Es el de Grey Bull Hijo, los cines están saliendo Si, son los parejas No son tan buenos No todos las jugamos Y mira, van a jugar en casa No me di que poderes llevas ¿Cuál llevas vos? La bomba de Doom Y la garra de Wolverine Vámonos aquí La misma llevamos Ya llevo los poderes de Doom Y la volada para volver Y la volada para volver No 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 No, no No, no Mira Mira Muerto uno, muerto uno No 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 Buena, 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 buena. No, morí en la tormenta. Me voy, me voy, me voy. Estamos ganando. Este ya terminó, pero con este no. Te chististe, Prado. Este me mandó. A mí también, ya me mandó. No me vuela, no me vuela. Uh, me dié la bomba. Doble kill. ¿A cuál, a cuál, a cuál? No, no, no. Más que en el lado. Ya tenemos la top kill. Está uno más. Uno, uno. Uno, uno más. Este, este, vení, vení, vení. Vení, está en blanco, está en blanco, está en blanco. Buena, buena, buena. Vuela, 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 vuela. Quédate en el palo, quédate en el palo. ¿O qué le hiciste? O sea, te vas a quemar ahí. No, no. Corro, corro, corro. Yo corro, corro. No. No, Prado. No podías huir de acá y no a vos, a vos te mataron ya. Pero porque yo llegué ahí a salvarte. Ah, no podíamos aguantar un minuto. Por una no ganaron. Qué pena. Lo bueno que vamos a mal de ping también. Tenemos excusa de eso. No pasamos de la primera, pero... No pasamos de la primera, pero... Cero puntos, llevamos. Pues sí, no hemos ganado ni una ronda. Cada ronda vale dos puntos. Es que esta la regamos porque ellos hicieron la primera. Sí. Ando el rayo de Iron Man. Sí. Ando bien hoy. Ando bien. Y ando Blue. Yo también ando todos los de Iron Man. Y ando todos los de Iron Man. Acordate que ellos andan los mismos, ¿sí? Vaya mirado, ya vamos diferente. Vamos con huevo. Vamos con huevo. Hola, hola Kevin. ¿Cómo estamos, bro? Bienvenido. Bueno, nos vamos. Nos quedamos aquí. ¿Qué va? ¿Qué pedo? Te fuiste para allá. No, aquí te he marcado, belloso. 750 cada uno. Déjame matar. Es que no ve la marca. Los dos están armados. No puedo subir yo, más deberías de bajar. No puedo subir, no tienes para volar. No. Veníte. Me voy, me voy, me voy con. Aquí lo llevo ya con él. No puedo subir. No puedo esconder aquí. Vamos, 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 vamos. Me voy con Groove. Me voy con Groove. 150. No puedo ir a nada. Me voy. Normal. Uy! Vamos, vamos. Vamos, vamos! Com�ere. ¿Qué pasó? Vea, agárralo. yo no voy a fumar no ah me pego luego no no te vayas para el medio no te vayas para el medio donde estas donde estas y me pega me pegue tambien al de luz vamos al de luz me pegue siempre con el otro a cual le pegas porque me estan pegando es que no le disparas al que es a donde esta aqui estan con gru no tienen nada no tienen nada se van a morir ahi uy vamos carlos vamos carlos aguantad no me pegue no no la vuelve que no tiene vida lo mate lo mate si no me metes una no no aguantad aguantad pero no aguantad me voy a quedar en el aire me voy a quedar en el aire nosotros hicimos la primera no no tenemos que matar al otro no 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 150 150 150 a nada lo tenía ese llama, a nada, mira, uno de vida como hicieron ellos la primera kill pensé que a nosotros la ganábamos yo no vamos a ver jugando el sasuke ya sabe el sasuke antando los de Doom y los de Doom no me gustan se devuelven pero no ando para rotar pero no sólo ando el de pantera y siempre que esté cerca de uno activa el rayo no siempre que esté cerca de uno porque explota a eso sí le di a los dos estás loco prado que estás haciendo? no, no llega este gato descaemos no hay deja verlo mierda mierda este está nada, este está nada, se va, se va, se va bueno, esperaste pero otra vez bueno, 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 no, no te mata, no te mata le quité, le quité y le quité Buena, 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 buena Necesito curarme No, vámonos No, hombre, no pelees Está nada de vida Son malísimos Pues sí, por si te vas por todos Te van a matar Venite, venite, no vas loco Este está nada ya Salió un hielo Ahí está el otro Vamos, 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 lo maté, lo maté Te vas, te vas, te vas, te vas No te vayas solo, no te vayas solo Voy, voy, voy Uy, aquí caí Uy, lo he extrañado, lo todo Vamos, 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 vamos Hola, que la ha hecho He, 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 he 7 kills y 6 hechas por mi No, una hice yo Pues si, 7 hicimos por todas Mira man, se parece, ven que fue un tryhard man De esta ya lleváramos más puntos Y aquí no podemos ver a cual Bueno, por los poderes no tenemos Mmm, por los poderes 14 ruidoso Lleva la garra de Wolverine No te llevo yo Tenemos que LTR con Wolverine Vamos aquí, este de aquí ¿Qué hiciste Prado? Vamos, esta, esta, esta Buena, buena, buena Y el otro Buah, aquí estarte Ahí esta Ah, tengo el, tengo el ray Uy Lo fallaste Si, ahí están, ahí están Vos ahí dejarlos Vos ahí dejarlos Vos ahí dejarlos Están regalándote el... ¡Oh no! ¡Vamos! ¡150! ¡150! ¡Mira el otro! ¡Qué onda con este! ¡150! ¡Mira el otro! Me voy como grupo ¡Fraly! ¿Dónde estás? Está agarrando la granera ¡No jodas! Y los más de género Están haciendo ¡No! Prado, ayúdame Te estás ayudando, voy a matar otro ¡No! ¡No! No! 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 ¡Oh, ayúdame! Uy, este es holtito. Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando. Este es el que esta conmigo, no tengo idea. Vamos, la ventaja para la zona, la ventaja para la zona. Vamos, estoy siguiendo. ¡No! Vamos, los dos están ganados, los dos están ganados. Vamos directo, directo al poludo. Los dos están ganados. Sí, sí, los dos están ganados. Me aventó a la chingada del cabrón. Me aventaron. Me aventaron. Me aventaron. Me aventaron para la zona. Ojalá. Es que cuando son poderes así, sí, son buenos. Es que depende del lugar también. Vaya, mira, hoy vamos con robots y comida. Mira, a ver Uy, si que pasamos a estas llamadas Llevo los de hall Llevo el rayo de Iron Man Llevo el rayo de Iron Man 150, 150, 150 El que no está tirando de suel El que no está tirando de suel El otro, el otro Creo que aquí está escondido Ahí está, a ver Cáigame a este 150, otro 150 Aquí va, aquí va, aquí va No hombre, aquí está Este es, Prado Aquí lo tengo yo El otro 150 150 No, Prado No tengo buenos poderes Hoy no puedo ni los planos Irte, irte, irte Bravo Le hiciste este precio del rayo Aquí está el otro, no tiene nada Se fue, se fue volando Aquí arriba está No, no es Más normal para la zona, mágolo para la zona Ahí estamos, zona Está nada de vida, está nada de vida, Prado Buena, buena, buena Ay, no es perro Tengo que matar. La nada de vida este herido. No! Ah que la mierda, la mierda. Deja, caballero, más que me digas. Me voy a bajar, me voy a bajar, me voy a bajar, me voy a bajar. Que hay aquí abajo, que hay aquí abajo, Ani. Vamos, vamos, esta jugada, esta jugada, esta jugada. La jugada ha caulando. No le falle el rayo Vamos a recuperar esa habilidad Ni uno de los dos tiene vida Vamos, 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 lo maté Muerto, muerto, muerto Una más, una más Ahí está, hay otro Ahí está, hay otro No, meen No Buena, buena, buena Una más, una más, una más No tengo vida Ay no, aunque hagamos una más no podemos ¿Qué andas? ¿Qué andas? Gol, de hol Esos de hol quitan un montón Si, con esos los andaba dando No hombre, nos quedamos aquí Pero hicimos, ¿cuántos puntos? No, al momento de salirnos creo que vamos a llevar más puntos Si solo cuatro Si solo dos hemos ganado Ah Dos tampoco La victoria más estar es que hay Pero ya vamos avanzando un poquito más, Prado No Hombre, es que ellos con cinco partidas llevan más de ciento puntos Cuatro puntos es una vergüenza Un.. El rayo Groove Y... Qué delete joder, voy Martillo Tornado Zombies Y... La mujer y el hombre La mujer y el hombre La mujer y el hombre Aquí arriba siempre Hay pa' en ellos Hay pa' en ellos Hay pa' en ellos Tiengan los dos Tiengan los dos Aquí va corriendo este 40 Esta no tiene vida No tiene vida Buena, buena, buena La otra no tiene vida tampoco La otra no tiene vida Ahí va, ve Buena Bueno, destruyamos eso primero Quitate, quitate, quitate Te mandé a volar Le quit tre cien A este Le quit tre cien A este Le quita tre cien 50 60 40 Buena cual Buena cual Uy, me viene ese ya. Le quité gen, le quité gen. Bien, bien, bien. Aquí va, aquí va la chica zombie. Tiene vida esa. Cuarta, buena. Aquí está el otro. Bien. Me va a matar. Anda Gru, anda Gru. No, me va a matar. No, te mató. Ve la tengo la. No, me mató. Ve la tengo todavía no solo. Cien, cien, cien. Cien, cien. Cien, cien. no tiene vida este me estoy curando hui, hui, puedes huir me quitaron a... la mujer no tiene vida me voy a curar, necesito curarme me voy a curar, me estoy curando me voy a curar, me estoy curando muerto, muerto, muerto muerto, muerto, muerto bien, bien, bien me mató a mi también ah, que manos en el aire hola hola Dalas como esta nota el? bienvenido, bienvenido, bro Wolverine y... quien? el que ha escuchado el de casco, Wolverine y el de casco nos vamos llevo un poder que no se cual es viene el Wolverine esta tocado llegamos al Gru al Gru no no tiene nada, Wolverine buena, muerto buena, buena, buena me voy no tiene nada que va que va, no nos tiene buena, buena, buena muerto me voy, me curvo 70 del casco, del casco del casco dale, que mando vida mando vida mando vida mando vida espérame, espérame, espérame me mataron, me acuerdo si quien? quien no es la vida? el de casco el de casco buena, eh, eh, eh Wolverine tampoco anda Wolverine tampoco anda no, pero me oscuro me voy a ir a curar si, si, si no, si ya él también se anda oscurando eh nada, nada uy, que joder amazon me mataron ah, me mató el otro no necesitan vida No No tiene vida, no tiene vida Me mata, me mata, me mata, me mata Lo mataste, lo mataste Sí, pero no tiene vida Uy, uy, uy Estoy curado No necesitas, no te veo Está en el edificio subir No, no puedo subir, van, vení, vení Maté el casco ¿Crees que el casco no tiene vida? Una muerte Venía que está Wolverine Estoy curado, no maté Lo maté, lo maté, lo maté y 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 A ver, a ver... Buena, buena Vaya, la... Caramelo y la... Aura, ella la va a trabajar como ella... La de gorra. La gorra y cien cosas. La negra y la blanca. Aquí nos hemos quedado más en semifinales, todo. Lleva la carga de tu Wolverine, el martillo, vámonos aquí arriba. Claro, el martillo es lo mismo, cogeres. Madre, pero con el martillo podemos hacer buena doble skill. Ahí quedaron, allá están, B. El conejo por el lado de Iron Man, yo emigre leña al otro. Ya le paga hasta el mate alguno. No, ni ellos. No sé cómo quitar esto, no puedo. Ya no se puede, tienes que asombrar. A la... A la... ¿Quién? A la negra, a la de gorra. no tiene vida la nera, la nera no tiene vida no, pero yo tampoco, claro es que no le he dicho a la misma no, 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 no no, 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 no vení, venlo siguiendo a la negra vení, venlo siguiendo a la negra la aura no la vida, la aura ahí, si acaso ve, blanco, le dejado oiga, no, oiga, 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 oiga oiga, oiga, oiga ya tenemos otra vez a la aura no, me mató el otro es que el otro se va a huir, dice, la caramele voy, voy, voy la aura no tiene vida es que está solo huyendo, vive por eso busca la aura no es que vamos a la aura a la aura la otra tampoco tiene vida, la otra tampoco tiene vida es que no le puedo sacar que funciona, no para vaya, ahí, ahí ha producido a la aura la otra me he tenido en el próximo vaya, la mete, la mete vamos a ganarlo por una para dos vamos a ganarlo por una tenemos que matar a una Vamos Me mataron el aire que no te muertes Y estuve a... 7 de vida En el aire me mató Vaya, la navideña y la nieve Las dos navideñas Blanca y roja Ah, la blanca y la roja Aquí tengo una Las dos navideñas Primera, final Aquí mejor, aquí en este Y los mismos, esperando el tornado No me salen los poderes A mi tampoco Ahí esta Vamos a esta, esta Esta viene sola porque quiere morir Huyo, huyo Huyo, huyo Huyo Muerta Esperate que viene a caer aquí donde No tengo nada de vida No tengo nada de vida hasta que... Te va a seguir Huyo, la roja Buena, buena, buena Yo te iba a ayudar Yo te iba a ayudar de un suelo No, yo ya me voy Huyo Esperate, esperate, vamos los dos Ahí está No, no, no La roja no tiene vida Ya no, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Como andan Es que no, no No alcanzo a huir yo Nada de vida, hombre No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, bien Hola, hola Ramón, ¿cómo estamos? Bienvenido y bienvenido. Pero por lo menos llegamos a la final. No, pero era de gana. 30 eliminaciones llevamos. Salgámonos al lobby, pegámonos. Esperemos un ratito. Tenemos 5 partidos. Mira, con 129 puntos conseguías la skin en costa de este. Ah. Si. No, hombre. Peno a 38 puntos. 225. Una partida, el primero lleva 76 puntos y partidas jugadas 3. 4 y ganadas 3. 3 de 3. 3 de 4. 4. Top 25%. Pero es que la mayoría lleva 75 puntos. ¿En qué top iban a dar los volados aquí? Hasta 700, creo. Top 700. Es que con una victoria aquí se han... 15 puntos ya fue lo perdido. No. 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 Gracias. ¿Crees que ahorita está jugando la gente por ahí? Bueno, bueno. Ayer nos quedan dos horas casi. Cinco partidas. Cabal, dos horas. Ahora hemos jugado cinco partidas. Hola, hola. ¿Cómo estamos, bro? Bienvenido. Sí, Cabal. Pero es buen tiempo. Estoy echando unos taquitos. Unos taquitos mexicanos. Ya yo me enteré. Y no hay nadie más que la esté jugando. Ahí. Unos. Unos. Uos. A la siguiente terminó la de costa este va. Quiero ver 6. No. 5, 6, 7. Son 3 horas. Vaya las 5 empezó. Vaya no puedes contar. Estoy jugando el torneo Macarena. Espera que hay gente que sí vicia en este modo. El Adolf. ¿Cómo le decís a Adolf? ¿Vos, Prado? Rodolfo. Démosle otra vez a todos. A los 1.50 le empezamos. Quiero ver... ¿Cómo nos va a ir ahora? 7. 7. No, 7 nos va a ir. Vamos a llegar a la cena. Ya puedo tirar billetes tal vez así. ¿Le damos ya? Me voy a llegar y le di listo. ¿Haces una vez de baile? Ah, mira. Triángulo, cuadrado... ¿Cuántas partidas lleva el primero? ¿Cuántas partidas lleva el primero? squarely en la zona del abogado. 8. 9. 9. 9. 9. 10. 11. 15. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Silver Surfer Surfer, Surfer no es como se dice Esperame me están llamando Mando man Mando 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 hay uno que no tiene vida es que es un pierdo ay letras chinas andese en el lobby no aparecía letras chinas y se mataron los dos están blancos ahorita no me caí, no voy a poder subir no das la tabla no, pero es paz, ahorita ya es paz es que van a andar los de ironman y no de lsd no, de lsd es el tema de lsd hoy andas a poderes basura es que si no andas para rotar es mentira que andes los poderes de ironman que te saliera la de gru por lo menos o la de solucion los poderes de dun o los peores no hombre no no hombre es que la cosa que necesitas yo creo que con 18 puntos no vamos a quedar pero no 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 me mira mira vamos si ¿Este? ¿Este? ¿Este aquí? ¿El cual? ¿Qué pasó? El de aquí abajo Yo me vine por donde voy porque esto está bien dado No, si el de con... ¡Este! 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 ¡Vení! ¡Vení! ¡No, men! Aquí está, vení ¡Vení! ¡Vení! ¡No, brother! Es que quito un montón, eh, pero... Él también, el de... ¡No, men! Mirad, aquí está el aero, mami Aprovecho, aprovecho el bug, aprovecho el bug ¡Ele! ¡Ele! ¡Colecté control! ¡Jejeje! ¡Suscríbete! ¡Vení! ¡Yle quite! ¡Vení! ¡No doy ninguna! ¡Una! ¡Me voy! ¡Me voy! Voy a curar, me voy a curar ¡Ah! ¡Viene! 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 ¡150! ¡No! ¡No tengo vida! ¡Me voy! ¡Mueve! ¡Ah! ¡No me voy! No te vaya a matar que... Si te mata, perdemos ¡Ah! ¡Me viene! ¡Le di 150! ¡Vos solo te andas dando duro, prago! ¡No! ¡Ando duviendo! ¡Muerto! El otro se le salió... Sí, se le fue el inter y se salió ¡150! ¡Muerto! 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 ¡Que estoy haciendo! ¡Muerto! 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 ¡M г Ya, y vamos con Iron Man, y vamos a jugar en Iron Man, ya vas a ver en Industria, eh. Ah no. ¿Dónde he parado? No, así va. Y cayó. Véselo, cuéntete Iron Man, haz nada. No tengo vida tampoco. Veníte, veníte, te podés huir que me haces. Veníte. Buena, 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 buena. Ah, me mató. Y no, no, nada para frotar yo. Todos al mismo. Los dos al mismo. Porque uno, creo que los dos están juntos. Al de abajo le caen. No, vamos, vamos, vamos. Vamos al de abajo. No, no. No, no. No, no. Tenemos que operar otro estaba. Es que es bueno el que te baja el otro. El de arriba le dijimos, ¿no? No. El de abajo. Pues sí, el de abajo. Igual de arriba, con el de arriba estabas Ya te fuiste pozole No, esta en blanco, esta en blanco No, 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 no ¡No! ¿Qué? Yo voy a un de group para oír cuando vamos a morir Por 4 no pongo nada ¿Qué? 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 Vamos a ver Me voy a dar un poco de esto Ah 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 No dieron riaza para hoy No andaba absolutamente nada para rotar No andaba ¿Qué es esa bulla? ¿Qué es esa bulla? Oye ¿Te gustan los viewers que tengo verdad? ¿Qué es eso? Bro No separe a ver que está jugando No separe a ver que está jugando No, es lo mismo. Hoy me dieron el rayo de Iron Man. Ando a Drew. 27 puntos lleva este loco. ¿Quién? Uno que está en los 30. 15 puntos me aparecen a mi que llevamos, Prado. A mi también. Y se bulleó y ya nos metió. Me había sorprado. Ah. Me sacó, en el lobby estoy. Aquí estás conmigo. En el lobby estoy. Me salgo. Ya me salí. Ya me salí. Allá va a verte. El de arriba. El cual, pues. No ando los de gol. Ese desperdicio, ese desperdicio Groove. No ando los de gol. No ando los de gol. Yo tampoco. Se mató. 150. Anda, 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 anda. Laura. Sí. No ando los de gol. No ando los de gol. Ah. No ando los de gol. Ay. Ahora voy, no he intentado irse. A ver. Sí. ¡Déjate! ¡A Laura! ¿Por qué me aventaron? ¿Te mataron? ¿Cómo me aventaron? Ojalá la tabla iba y me aventaron bien. ¡A Laura no anda vida! Me estoy curando, me estoy curando. Papá, ¿dónde vos? Aprovechemos con Laura que no anda vida. Ya la maté. ¡Aquí está! Creo que ya la maté una vez. ¿Qué anda la que estoy diciendo? No, mira. Marta. Digo que vamos a empate. Si me van a matar una. ¡Oh! Están muriendo. Dos veces me mataron nada más. ¿De qué bolos están siguiendo? ¡En la cámara está el rayo! ¡En la cámara! ¡En la cámara! ¡Piso! ¡No hay una ahí, Pedro! ¡No hay una! No hay una ahí. ¡Lo vamos a matar. ¡No! ¡No hay una ahí! ¡No hay una ahí! ¡No hay una ahí! pero yo te vi no ando como hir quien hizo la primera quien hizo la primera kill cuatro cuidame, cuidame, cuidame nooo ya salieron mira, mira Laura, Laura, vaya, vaya si, si, si seguro que nosotros hicimos la primera kill si, yo la hice si, si si la galaxy y la palito no me salio mis tetas y lo mismo, Ago, men ando al hospital ando al prior ¿no? excelente si te miran, aquí tenemos 4 de 45 what? 150 te pego a vos si, no se como no 150 otra vez no tiene vida la va por mi voz no no muerto hay huitaron una primera uuuh, pero la regamos hay huitaron una primera vamos, vamos esta esta impresa ahhh despego en el aire despego en el aire los dos no tienen vida no, como no uno tiene vamos a la galaxy el otro no tiene vida no tiene vida no tiene vida aquí te curaste si me pega no bravo, ayúdame me estoy en cuenta no, ya me muerto 600 ecayo agорт 만들 되는데 las únicas la秋 no tiene vida no tiene vida la galaxy no tiene vida la galaxy, no tiene vida vamos la otra, la otra, la otra, no tiene vida tampoco buena, buena, aguanta, 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 aguanta no, por si me pegan con esto puedo quitar el rayo no, Prado no luce cabal, donde era es que hubiéramos hecho la primera aquí, leo lo que nos vemos más, no creo que nos afecta cuántas guapartias nos queda creo que una dos, dos nos queda si, 22 puntos era de nosotros esa yo está detrás de una piedrita 25 puntos nada más cuánto lleva el primero 125 yo creo que lo alcanzamos y los más feos me dan siempre, los principios en sí para qué sirve el tornado si te tiran el rayo y lo pones cabal no 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 pero si no fuera eso para aventarlo para los legales no ganamos ninguna pero aquí vamos hacia arriba y para donde pase esto arriba dijiste ni veo quién estoy tirando buena buena lo maté lo maté le quiso dar el es que no vamos al mismo que fuiste estoy huyendo ando en los que vos venís me voy a tapar me voy a tapar me voy a tapar esta no tiene vida esta no tiene vida ninguno tiene vida a ver solo esta me voy a un a vos quiero curar me voy me voy me fui escurriente me llamo mira avó venía volando y me pegó que hermano No, tío. Madre, que rápido, acabas de caer y ya te mataron. Si los dos me agarran y vos estás allí y de repente ya no estás. Ahorita están tocados los dos. Vente, al hall, al hall. Lampo, llampo. De que mirar, pues. Me voy a curar aquí para mí. Uy, mi joder. Yo lo maté. Me ando curándolo. La Wolverine no tiene vida. Yo tampoco. Acabas de caer, maje. Es que los dos me agarran. Qué alto volé. Tiempo. Ahí. Volá. 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 Muerto. Muerto. No. 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 2 3 2 3 5 5 6 6 8 8 10 10 11 12 15 15 16 Esa es la Jennifer, la Jennifer no tiene vida Esa es la Jennifer Y la Jennifer? Abajo por caer Allá ando Mierda Aquí seguimos, no todos modos Y te caíste Si Los tienes ahí Una en blanco, allá abajo La Jennifer Ah, me mataron No 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 ¿Cuánto has matado? No 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 con la cara rapsito peor que la agarra y el avion gg la grafiteria y no vi la otra quien era ando el rayo de iron man donde? lo mismo, me llevo las manos uy aqui cae 150 150 50 50 50 50 matalo, 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 me voy a matar nooo es que no me decía cual al poder de DUN te dije yo el de iron man donde estan? abajo estan muerto 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 no no es que no que arriba le di le di muerto 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 no me lo vi ah me pegó la mitad mía se gastó el cair y el pasmado si te miras a poco no 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 está solo te mató si voy a empezar ahora le podemos empatar No tiene vida, no tiene vida ¿Y vos qué poderes andas, Prado? Los de Iron Man, pero de la mano La mano, andas de Iron Man Me fregué Me iba a que DLCO más No, es más que quedaron en el aire Vamos a ver Ya, no tenemos ninguno No, 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 no No, no No, no No, no Ya yo me enteré No 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 Ay, sí, ando los de Iron Man Los de Iron Man, vieja los de Ah, sí, ando el de Iron Man No, me ando Más que bien ahorita, Prado Prado Ando más que bien con los poderes ahorita Ganen ¿Cuál es el tapo? No me sal, no lo he visto Activando tus poderes Y veintiún puntos Arriba siempre No Lo mismo, dedo Ah No me salen No me salen 150 No No fregués, Prado Es que este me quedó para arriba y no bajaba Ya me mataron Ya me mataron Me voy a ir Comalos hoy, no te pegan Venite para donde me he entrado No me salen 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 me caí a veces ni un tiro como el rayo que paja yo ando verga de poder, es que ando yo se quita el rayo como un p*** y lo mismo poderes que ellos andamos por eso pero es que no vamos al mismo ni me dan vuela porque solo la wolverine nos mata ya la wolverine matemos ahorita ay c*** que bien vergón se combina que bien vergón se combina que bien vergón se combina aie p*** aie aie vandalar aie no matami aie c*** aie aie o No se piensa No se piensa Que energía Tal vez le pongan la mochila Si Podemos volver a jugar No, yo me salí Ya salí de Eteri No, ya no O si, ve Si No, es habilitado Es habilitado Ya le doy yo A ver Pues No vimos nada No vimos nada Bueno gente, dejo el directo hasta aquí Lastimosamente No obtuvimos nada No vemos mañana No vemos mañana en un nuevo directo Adiós No se le olvide de ocupar mi código de creador en la tienda de Fortnite Como Belloso 23 No vemos No vemos Nos vemos mañana en un nuevo directo Adiós No vemos No vemos No vemos No vemos No vemos